Yo solamente le pido a Dios que eso no se escuche en el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! El día de hoy les traigo algunas ideas de regalos de Navidad. Son cosas que yo me pondría muy feliz si me las regalaran. Así que me pareció chulo y bonito compartir lo que yo pienso que serían bonitos regalos de Navidad. Así que empecemos con este video y el primer regalo también. La primera que a mí se me ocurrió a la hora de pensar en hacer este video fueron bolsas. Señores, para las mujeres nunca tenemos suficientes bolsas. Nos encantan y siempre queremos más. Así que si tú estás pensando en regalar algo similar, te voy a traer una opción que yo creo que está muy chula y que va a durar toda la vida a la persona a la que se las regales y todas las Navidades siguientes y siguientes y siguientes. Y es un bolso de Teddy Blake. Señoras, yo tengo mi mini colección de estas carteras porque en verdad son súper buenas. Y me gusta porque comparada con otras carteras de diseñadores, estas están a un precio más bajo. Así que hoy yo les voy a mostrar, no todas, porque les cuento. Esto es una historia graciosa que no tiene que ver con el video. Pero yo estaba bajando las carteras de mi clóset y hay una en especial que fue la que no pude bajar y me cayó una bota en la cabeza. Es una bota de Sara. Ustedes saben que los zapatos de Sara son duros como un blog. Y eso me cayó en la cabeza que hasta me dolí. Entonces yo dije, no, se va a quedar ahí arriba, yo no voy a arriesgarme nuevamente. Así que aborté la misión y dejé esa cartera ahí arriba. Y luego de hablar como por tres minutos, vamos a volver al tema de la cartera. Y es, oh my God, miren qué cosa tan hermosa. Esta cartera a mí me fascina, me fascina demasiado. Es de muy buena calidad. La otra es igual a esta, solo que más pequeña, porque esta es la más grande. Y la otra es azul claro con azul oscuro. Entonces esto para mí es una súper opción de regalo, porque es algo duradero, es algo bueno de diseñador, de piel italiano, pero a un precio siento que más barato. Tengo esta y la tengo en el piso. Tengo esta otra. Oh my gosh, yo con esta duré como dos años, usándola casi todos los días. Y por último, esta, esta. A sinceridad, esta es mi menos favorita, porque esta es como muy chiquita, entonces ahí no me cabe casi nada. Algo que hice antes de empezar a grabar este video fue entrar en todas las páginas de las cosas que yo les voy a recomendar, para ver que estuvieran disponibles y yo no simplemente estuviera hablando cosas aquí y que luego no estuvieran. Y me encontré con una gran sorpresa, y es que en Teddy Blake tienen un súper descuento. Y aparte del súper descuento, por la compra de X precio, que ahora no recuerdo, te envían un regalo. Y el regalo es una corbata de seda italiana. También les tengo un cupón de descuento, les voy a dejar toda la cajita de información, el cupón me imagino que estará también saliendo por aquí. Y pasemos al siguiente regalo, o sea, a las siguientes ideas. Maquillaje, señores, es que no hay una mujer que no ame maquillaje. No, no existe. Bueno, mi suegra, a ella no le gusta maquillaje, yo creo que ya es extraterrestre o algo así. A la hora que estaba en Sephora, viendo como que las cosas más vendidas, lo que la persona más quiere ahora en Navidad, en la línea Fenty, también hay otros colores de labiales que son universal. O sea, lo puedes regalar sin temor a que a la persona que se lo vayas a dar no le quede. O sea, eso me pareció grandioso. Y si ustedes quieren saber que yo tengo dentro de mi wishlist para Navidad de maquillaje, está el iluminador de Fenty. Oh my God. Ese iluminador me encanta demasiado. Así que yo también pienso que eso sería una buena opción de regalo. También hay maquillajes más económicos, tipo Colourpop y cosas así. Y por otro lado, también entran las paletas. Hay paletas que me encantan. Por ejemplo, la de Huda Beauty, pero va de 65. Entonces, yo tengo una que se parece bastante. Así que me puse Koda y dije, no, no la voy a comprar. Pero si tú quieres regalar una paleta, esa paleta está demasiado hermosa. Hay otra también de Anastasia que me gusta muchísimo. Es la nueva de los brillitos. Esa está, de verdad, está demasiado bella. Y otras paletas que me parecen buena opción son estas de Too Faced. Así, son tres. Y me pareció demasiado chulo porque son chiquitas y sería bonito para regalo. Más adelante les voy a contar cómo pretendo hacer este regalo. Esto me lo mandaron de Too Faced, pero tengo colores similares. Así que estos serán uno de mis regalos de Navidad. Pero más adelante les cuento cómo pretendo hacerlo. Y antes de dejar el maquillaje atrás, también voy a buscar paletas de colores neutros para dejarlo en la cajita de descripción. Siento que es una paleta neutra como que le puede gustar a todo el mundo. Así que le voy a dejar opciones allí debajo con diferentes precios. Y creo que esta sería una de mis ideas favoritas. Siento que esto es muy, muy útil. Y también va como que muy acorde con el tiempo, la temporada. Se me acaba de apagar una luz, así que si vieron que algo faltó de este lado, fue una luz. Volviendo al tema, es una agenda, señores. Yo siento que esto es un muy buen regalo y es algo súper útil. Siento que tiene significado regalar una agenda porque ahí nos organizamos, ponemos nuevas metas. Y este 2019, con Dios delante, señores, tenemos que darle con todo. Entonces siento que una agenda es algo súper útil y que es muy importante y podemos sacarle todo el beneficio del mundo. Y tampoco es algo que sea muy, muy caro. Y por cierto, también hay una página que me gusta mucho. Le voy a dejar el nombre por aquí para que entren, la chequen, tienen agendas muy chulas. Yo tenía dos años utilizándolas. También en Amazon hay muchísimas agendas. Hay una de Kate Spade que me gusta muchísimo. Seguramente compraré esta para este año. Y para el siguiente regalo, seamos sinceros, queremos regalarle a todas las personas que están a nuestro alrededor y que apreciamos y queremos muchísimo. Pero no para todo el mundo tenemos el mismo presupuesto. Entonces, yo estaba en la tienda de un dólar ahorita. Miren la prueba. Es un dólar solamente. Y conseguí, y conseguí esta latita. Es como una cajita pero de lates. Es un material muy bueno para regalársela a mis amigas más cercanas. Como que quería darles un detalle pero no tenía tanto dinero para regalarle a todas. Entonces compré latitas como estas. Aquí voy a entrarles chocolates, bastoncitos de Navidad. También los compré. Lo tengo en la cocina, por cierto. Voy a ir a comprarle aunque sea un esmalte o un labial o algo así. Y les contaba de estas paletas que me parecían muy buena idea. Son como bonitas también para regalarla dentro de algo como esto. Un maquillaje, algo que la persona se sienta como que especial. Una tarjetita. Y nada, para hacer un buen regalo de Navidad no tenemos que gastar muchísimo dinero. Solamente tenemos que buscar opciones económicas y ponerle como que detallitos bonitos. Por lo menos eso yo pienso y cositas así me parecen buenas ideas. Si en tu país no consigue cosas como estas, puedes regalárselo dentro de un shopping, hacer una bolsita tú misma. Hay miles de opciones. Le voy a poner fotos por aquí de DIYs también que encontré en Pinterest que me parecen bonitos y baratos y buenas ideas. Y por último, la última idea para las personas que se quedaron sin idea es una tarjeta de regalo. En verdad, dentro de todas las ideas que les traje hoy, esta fue mi menos favorita porque siento que es como que medio para salir del paso y no niego que yo he hecho tarjetas de regalo, pero es a personas o que no sé qué regalar les son complicadas o que simplemente me quiero ir a lo seguro y no quiero como que pintar mucho. Entonces me pareció una buena idea también si no tienes ideas. ¿De qué regalar? Si le quieres regalar, o sea, si a la persona a la que le quieres dar un detalle le gusta mucho el café, regálale una tarjeta de regalo de café. Si le gusta la ropa, regálale una tarjeta de regalo de 50 dólares, 100 dólares de su tienda favorita, el maquillaje, regálasela de Sephora, de Ulta, hay páginas ya, la mayoría, que tú puedes comprar la tarjeta de regalo directamente en la página. Entonces, eso también es una buena idea si no quieres fallar. Y bueno, señores, esa fue la última idea en verdad que traje el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Si no les gustó, también regálenme un like. Nos vemos aquí en el siguiente video. No olviden suscribirse, regalar ese like. Y nos vemos en la próxima. Nos quiero mucho. Bye.